abrió la inscripción definitiva para los viajes de fin de curso financiados por la provincia. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires anunció este miércoles la apertura de la inscripción para los viajes de fin de curso en destinos bonaerenses que financiará la provincia como parte del programa de reactivación para el turismo. En un comunicado se precisó que en esta etapa las y los estudiantes que todavía no se hayan registrado deberán anotarse y se señaló que quienes estén preinscriptos deberán registrarse y completar su inscripción. Hasta el momento 55.000 estudiantes secundarios bonaerenses ya se preinscribieron para ser beneficiarios y beneficiarias de estos viajes. Los viajes de fin de curso financiados por la provincia están dirigidos a 220.000 estudiantes de escuelas bonaerenses quienes en 2021 hayan cursado el sexto año en secundarios orientados y artísticos o bien el séptimo año en escuelas técnico-profesionales. Tanto quienes ya se preinscribieron como quienes aún no estén anotados deberán ingresar en la web viajefindecurso.gba.gov.ar Los viajes se realizarán entre marzo y mayo de 2022 con el fin de extender la temporada turística y durarán cuatro días y tres noches y contarán con dos excursiones diarias que tendrán todos los gastos incluidos y serán a distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires tanto playas como sierras, lagunas o entornos rurales lo que permitirá promover actividades culturales y comerciales para el turismo juvenil en distintos municipios de la provincia.